Muy buenas tardes, senadoras, senadores, a todas las personas que nos hacen favor de seguir a través del canal del Congreso y de las plataformas del Senado de la República. Hoy nos reunimos, la Comisión de Justicia y la Comisión de Estudios Legislativos II, para tratar un tema importante, para tratar un tema que ha sido impulsado por muchas senadoras, senadores, legisladores, pero particularmente por siete de ellos. La senadora Josefina Vázquez, el senador Monreal, el senador Mati Batres, la senadora Lili Tellez, la senadora Antares Vázquez, el senador Bolaños Cacho, el senador Samuel García. Es un dictamen que, con la coincidencia de todos los grupos parlamentarios, espero, estoy convencido, que nos va a permitir tener un instrumento para poder estar en la defensa de la niñez y de la adolescencia del pueblo de México. Entonces, sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra a mi compañera, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos II, a la senadora Annalia Rivera, una vez que hemos verificado el quórum de las dos comisiones y que se da por legal todos los acuerdos que aquí tomenos. Adelante, senadora Rivera. Muchas gracias, senador presidente. Senadoras, senadores, integrantes de estas Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos II, el día de hoy vamos a estar discutiendo y seguramente aprobando reformas al artículo 107 bis y 205 bis y vamos a adicionar el artículo 266 termos, todos del Código Penal Federal con el objetivo de eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, como es el caso de la federastía, el abuso sexual y la violación, así como de sus correspondientes sanciones, lo que significaría la oportunidad de que las víctimas de los mismos puedan presentar sus correspondientes denuncias en contra de las personas agresoras para que éstas puedan ser investigadas, enjuiciadas y en su caso condenadas sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo entre la comisión del delito y que la víctima decida presentar la querella o denuncia respectiva. Indudablemente son de estos asuntos en los que estaremos todos los grupos parlamentarios de acuerdo. Felicitaciones a quienes son promoventes, felicitaciones a quienes hoy estamos aquí dictaminando, vamos para adelante con este que es un tema que nos une en el alma, en el corazón por nuestras niñas, niños y adolescentes. La Comisión de Estudios Legislativos II tiene quórum para iniciar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora presidenta. Es de todos conocido el orden del día, por lo que someto a consideración de ambas comisiones, si están de acuerdo con ella, levantando la mano. Los que estén en contra, abstenciones, se aprueba el orden del día. Como siguiente punto, yo le pediría, no veo a una de las secretarias de la comisión, le pediría al senador Lucero, Miguel Ángel Lucero, si es tan amable de tomar el registro de las senadoras y senadores que quisieran hacer uso de la palabra y entramos a la discusión de este dictamen, que contempla modificaciones al artículo 107, 10, 105, 10, 261, 266-ter del Código Penal Federal. Entonces, si es tan amable el senador Miguel Ángel Lucero de tomar el registro. Con todo gusto, senador presidente. Pregunto a los compañeros y compañeras, senadores, senadores, si alguien es gustoso a tomar la palabra para hablar a bien o mal del dictamen. Senadora Jesúsa. ¿Alguien más? Bien. Le damos pues la participación a la senadora Jesúsa Rodríguez y en un momento volvemos a preguntar si alguien más quiere intervenir. Muchas gracias y muy brevemente solo para felicitar a los promoventes de esta iniciativa y nunca olvidar que México produjo a uno de los depredadores más graves del mundo, Marcial Maciel, que fue producto de una sociedad que silenció, que fue cómplice y que acompañó este crimen y a este criminal hasta su muerte y murió impune. Entonces, creo yo que nunca debemos olvidar que eso se generó en una sociedad como la mexicana y que eso no ocurre si una sociedad no lo promueve y no lo solapa. Así que un dictamen como este es de festejarse ampliamente y que se aplique en todos los órdenes en donde ocurren estas violaciones a niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Senadora Jesúsa Rodríguez. ¿Alguna otra senadora o senador? Bien, presidente. Nadie más tiene el uso de la palabra. Gracias, senador Lucero. Se vale porque está aquí una de las promoventes, está la senadora Vázquez Mota, ella en su posición de senadora de la República. Si quiere hacer un breve comentario antes de pasar a la votación, tendría el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Gracias, presidente Julio Menchaca, presidenta Annalia Rivera, a todas las integrantes, a todos los integrantes de estas comisiones, a nombre de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia. Y lo digo así en plural porque en nuestra comisión hemos trabajado en unanimidad para llegar a este momento. Este, permítanme, porque así lo siento, es uno de los días más importantes en la vida de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Coincido plenamente con lo que ha dicho la senadora Jesúsa y coincido plenamente con todas y todos aquellos que dan y que ponen por delante los derechos de los niños y se reconocen las niñas y los niños adolescentes como sujetos de derechos y en defensa de su interés superior. Se requiere de toda una comunidad para que este crimen suceda y la impunidad también. Y se requiere de toda una comunidad para que deje de suceder. Hoy, mientras estamos sesionando, hoy, en este momento, hay cerca de 5 millones de niñas y niños víctimas del crimen de violencia sexual. Hoy, mientras estamos sesionando, presidenta, presidente, senadoras, senadores, ocupamos el segundo lugar mundial de turismo sexual infantil y el primer lugar de contenidos de pornografía infantil del mundo. Y una sociedad que destruye a las niñas y a los niños termina por destruirse a sí misma. Por eso, lo que está a punto de suceder en unos minutos, no puede más que generarme como presidenta de esta comisión una enorme gratitud y reconocimiento a todas las proponentes y a todos los proponentes que durante años han luchado para que este momento suceda. Hay quienes, aún no estando en esta legislatura, lo promovieron, lo propusieron. Hay quienes desde la Cámara de Diputados lo han hecho también. Y hoy toca el turno y esta gran responsabilidad y esta gran oportunidad a estas dos comisiones. A nombre de todas las niñas y de todos los niños que el silencio y la impunidad ha matado gran parte de sus vidas y no es que su vida completa. A nombre de todas las mujeres y hombres adultos que cuando han llegado a denunciar se han encontrado con que el criminal tiene toda la protección y la impunidad y no las víctimas, quiero agradecerles la votación que está a punto de suceder. Y sobre todo a nombre de la no violencia, de la paz y de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Presidente Menchaca, quiero reconocer en tu persona, en tu liderazgo, toda la voluntad para que este momento llegase. Fue un dictamen muy difícil, fue un dictamen muy complejo, pero recogió las iniciativas de todas y de todos los senadores por encima de cualquier fuerza política, porque se reconoce que las niñas y los niños no tienen partido, tienen derecho a vivir con felicidad, a vivir sin miedo. Senadora Malina Rivera, como siempre mi reconocimiento más amplio, mi gratitud por tu trabajo impecable y tu compromiso. Todas las iniciativas están presentes, todas y todos estamos incluidos, y me atrevería a decir con el respeto que todas y todos me merecen, que este es un dictamen, presidente y presidenta, de toda esta legislatura del Senado de la República. porque confío en que habrá una unanimidad en el acompañamiento hoy en las comisiones y en su momento en el Salón del Pleno, porque sabemos de la destrucción que significa, pero también sabemos de la capacidad que tenemos para que se haga justicia, para que se rompa el silencio y para que no importan los años que hayan pasado, las víctimas siempre tengan acceso a la justicia y ningún criminal termine su vida en absoluta impunidad y las víctimas sigan viviendo un infierno. Presidente Julio Menchaca, mi reconocimiento más amplio, mi gratitud por siempre, senadora Annalilia, senadoras y senadores de la Comisión de Justicia y la Comisión de Estudios Legislativos Segundos, se va a cambiar dentro de unos minutos la vida de millones de niñas y de niños y van a cambiar dentro de unos minutos la vida de México para siempre. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, senadora. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra y que tome el registro del senador Rosero. Senador presidente. Senadora María Merced y senador Sergio. Adelante, senadora María Merced. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Son claras las bondades del dictamen en favor de garantizar la máxima protección a las niñas, niños y adolescentes que desafortunadamente han sido víctimas de algún delito sexual. Objeto de esta enmienda, cuestión por la cual de parte de una servidora cuenta con el aval y mi voto a favor. Es cuanto, compañeros y compañeras. Gracias, senadora María Merced. Tiene la palabra el senador Sergio Pérez. Gracias, senadores y senadores. Antes que nada, reconocer el dictamen en lo general. Sin duda, es para todos así percibido como sociedad en nuestra responsabilidad como legisladores una obligación velar por los intereses de las víctimas en situaciones tan atroces y tan lamentables como lo que puede ser un abuso sexual. Yo sí tengo algún comentario en el fondo del dictamen, en el contenido del dictamen, referente a... En lo general estoy de acuerdo, por supuesto, como se ha manifestado. Sin embargo, advierto en una propuesta que se está haciendo específicamente en el artículo 161, donde se está reduciendo o se está más bien ampliando la edad para que sean considerados como menores. En el artículo 261 se advierte de la edad de 15 años de edad si estaba el texto vigente y se está ampliando a 18 años de edad. En esta situación, me permitiría hacer un comentario. En esta propuesta del dictamen se está aumentando la edad de 15 a 18 años para abuso sexual y violación. Es decir, el día de hoy hay un abuso sexual o violación cuando se tienen relaciones sexuales o se realizan actos, tocamientos, etcétera, con menores de 15 años, inclusive con su consentimiento. Si se sube la edad, se penaliza la actividad sexual de los adolescentes menores de 18 años que quieran tener relaciones sexuales. Y además el sujeto activo puede ser también un menor, es decir, otro adolescente. Y si eso le sumamos, que no habría prescripción, pues se está generando un tipo penal para los derechos sexuales de los adolescentes entre los 16 y los 18 años de edad que corresponden al grupo etario tercero de los adolescentes. Es decir, aquí únicamente mi comentario en el sentido de, creo que está en el ánimo de todos los que estamos hoy en día aquí reunidos, el velar por los derechos de los adolescentes, de las y los adolescentes, y no por atender también una situación muy complicada en el sentido, o muy lamentable en el sentido de los abusos sexuales. transgredamos los derechos del ácido y de los adolescentes en cuanto a sus derechos sexuales entre ese rango de edad, entre los 16 y los 18 años de edad, porque así se está haciendo. También me permito con ustedes compartir un documento que encontramos publicado por la UNICEF, donde precisamente recomienda como edad en este documento, toda vez de que no se puede imponer, recomienda, explica en este documento también que hay países donde se han hecho este tipo de modificaciones que pretendemos hacer el día de hoy para entre los rangos de 14 y 16 años de edad, las niñas y los niños, que entre los 14 y los 16 años de edad y los 18 años de edad, tengan este derecho, ¿verdad?, de explorar su sexualidad, y es ese rango de edad en la mayoría de los países. Es un documento que con mucho gusto les puedo compartir, publicado por la UNICEF, sobre todo para garantizar el derecho de las niñas y de los niños a explorar su sexualidad y tener el cuidado de que no por el ánimo que yo capto en todos los aquí presentes, de cuidar que no se les es violente, o que no se les sigue exponiendo, limitar a su derecho. Únicamente mi comentario en ese sentido. Gracias por su paciencia, senadores y senadores. Muchas gracias, senador. Yo quisiera hacer una precisión. El dictamen está basado también en tratados internacionales. No se trata de ninguna manera de inhibir el derecho a la sexualidad que tenga cualquier persona, incluso si es una decisión de quien tenga el rango de 15 a 10. Se trata de que no quede sin castigo un abuso sexual utilizar, o estamos modificando la legislación penal. No estamos prohibiendo las relaciones que puedan tener una persona que haya alcanzado la madurez, un muchacho, un adolescente que haya alcanzado la madurez y que quiera experimentar el sexo. Entonces, eso sí hay que puntualizar. No entiendo su preocupación, senador, pero aquí de lo que se trata de inhibir, y México forma parte de esos convenios internacionales, es que queden impunes los delitos de naturaleza sexual y que se establezca ese rango, porque también hay que acordar que la trata de personas y que la explotación sexual es atractiva en cierto sector que tiene bajo azote a niños, niñas, adolescentes entre el rango de los 15 a los 18 años. Yo les pediría, por la carga de trabajo que tenemos todas las comisiones, instará en su derecho, senador, en manifestar una reserva cuando se vaya al pleno, si usted está de acuerdo, someter a aprobación en sus términos el dictamen y que ya podamos hacer un ejercicio de discusión en el pleno del Senado de la República, si usted está de acuerdo y las senadoras, senadores y desde luego la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Esa es la propuesta que yo me estoy haciendo. Totalmente de acuerdo, senador, si me permite, lo podemos manifestar así, únicamente solicitar que quede asentado, ¿verdad?, para no dilatar este asunto tan importante y, por supuesto, yo estoy seguro que se puede abordar y se puede resolver, ahí nomás cuidando, yo estoy seguro, algunos aspectos de la relación en cuanto a la redacción del artículo. Claro que sí. Gracias, senador. Perfecto. Si no hay ninguna otra intervención, le pediría a el senador Lucero por parte de la Comisión de Justicia. una intervención breve, senador Mechaca? Sí, es que no tengo toda la pantalla. ¿Quién pide el uso de la palabra? Tiene la palabra a la senadora Nancy. Adelante, Nancy, por favor. Alguien más, la señora María, presidente, y la senadora Navarro. Adelante, senador Lucero. Gracias. Senadora Nancy, adelante. Nancy Sánchez, ¿verdad? Ok, gracias. Les agradezco mucho y felicito a los proponentes esto que estamos hoy, este dictamen que estamos hoy hablando y discutiendo es de lo más trascendental que viene a fortalecer la capacidad legal de nuestras autoridades judiciales para castigar a quienes lastiman a lo que más queremos, a lo que más debemos de proteger, que son nuestros menores de edad, nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque no se puede cerrar los ojos a la triste realidad de las cifras que danzan y lastiman de estos delitos que suceden. En esta misma iniciativa se da cuenta de las lastimosas cifras donde según datos de la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas en México se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año. Nueve de cada diez víctimas son mujeres. La mitad de los delitos sexuales son cometidos en el hogar de la víctima y 60% de las veces por familiares o personas conocidas. Asimismo, cuatro de cada diez son menores de 15 años de edad. También aquí mismo en el cuerpo del dictamen nos informan sobre los patrones de conducta de quienes son abusados en donde generalmente son víctimas también de extorsión y amenazas de sus agresores. Los que a tan corta edad pues es un recurso efectivo para que estos agresores puedan evadir la justicia y no sean denunciados oportunamente. Generalmente hasta que la persona adquiere la edad adulta y con eso mayor capacidad de comprensión de la magnitud del daño que se infringió cuando se decide expresarlo inclusive denunciarlo. Sin embargo, al amparo de la actual legislación se pierde la oportunidad del castigo por la comisión de este delito que duele tanto. Hay que tener muy en claro que como está en este momento el código pues podrán prescribir el delito actualmente pero lo que nunca nunca prescribe lamentablemente es el daño terrible que se causa. Por eso yo celebro que se esté discutiendo y que estemos en acuerdo más bien en este tema tan transcendental que definitivamente va a cambiar la vida de nuestros niñas niños y adolescentes y también de aquellos que fueron violentados. Muchísimas gracias presidentes y a todos felicidades. Gracias senadora Nancy la noto senadora Lucía tiene el uso de la palabra la senadora Nadia Navarro. Inicio celebrando la coincidencia el día de hoy de la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y por supuesto del presidente de la Comisión de Justicia quien saludo siempre con mucho afecto. Quiero utilizar este espacio de manera breve pero muy puntual decir para precisar justo estas consideraciones que se advirtieron anteriormente que en la ley de la niñez se establece que niñas niños y adolescentes lo son hasta un día antes de cumplir 18 años. Creo que vale mucho la pena que lo tengamos en consideración pero aparte decir que vale mucho la pena este esfuerzo que hoy se está logrando pues se está hablando de un crimen y hay muchas personas que hoy duermen en la impunidad y duermen con esa tranquilidad que no debería de ser. Son los niños y las niñas de México quienes deberían de tener garantizado un pleno ejercicio en desarrollo no solo físico sino intelectual sino de todos sus derechos. Es por eso mi reconocimiento a la presidenta de la comisión de las niñas niños y adolescentes porque creo que este gran trabajo que ha venido realizando al frente de la comisión hoy ve en mucho reflejado el resultado de este trabajo de verdad incansable de labor de gestión pero sobre todo de unión en las coincidencias y en los criterios que hoy tenemos el solo decir que la impunidad muchas veces alcanza el 99% en los delitos de este tipo abarca mucho de lo que podemos hacer en este compromiso por supuesto que el voto va a ser a favor por supuesto que falta mucho por hacer pero sin duda hoy será un parteaguas y cuando sea aprobado en el pleno del senado podremos nosotros regresar a nuestras entidades federativas con la magnífica noticia de que las personas que cometan delitos sexuales en contra de los menores de edad hoy sus delitos no van a tener una prescripción son imprescriptibles es decir se van a pagar muchas gracias la senadora Navarro tiene la palabra la senadora Lucía Trasvilla gracias senador sumarme a a reconocer este gran trabajo realizado por las propuestas que hoy estamos llevando a un dictamen de la senadora Josefina Vázquez Botas del senador Mati Batres del senador Monreal del senador jue de la senadora Antares Vázquez sin duda alguna hoy estamos sentando un precedente histórico en México hoy estamos por fin logrando ese amparo esa protección a nuestras niñas a nuestros niños ¿por qué? porque el propósito fundamental es tener una generación de niñas de niños de jóvenes sanos libres precisamente de esos ataques que los han violentado y que como se ha manifestado muchos de ellos no han sido ni siquiera denunciados junto con esto también nosotros a lograr que estas sanciones penales no prescriban logramos también que se abata la impunidad en la materia de la consumación de delitos sexuales y con la interpretación debida que tenga el juzgador sin duda alguna este dictamen está en casi la perfección para lograr que el juzgador tenga la interpretación y se aplique la sanción correspondiente en términos de este dictamen que hoy estamos por aprobar los felicito sinceramente por mis niñas por mis niños que tanto amo gracias gracias señora Trasliña sería cuánto senador no hay más participación se han agotado dos senadores no cero todas las participaciones ok entonces le pediría por favor al senador secretario en esta ocasión sea tan amable de tomar la votación de la comisión de justicia bien vamos a tomar la votación de la comisión de justicia va a ser esta nominal empezamos con el senador julio ramón mechaca a favor senadora indira de jesús rosales hola senador ernesto perez astorga a favor senador gracias senadora jesús senadora jesús lucia a favor a favor senador jesús alfonso pascual solorzano senadora lucía virginia mesa el de la voz a favor senador juan cepeda a favor senador miguel ángel lancera senador raúl bolaños cacho senador sacil de león villarreal senador germán martínez nueve tenemos nueve votos a favor cero obsesiones y cero votos en contra senador quiero agregar mi voto rosales san román a favor gracias senadora serían diez votos a favor senador presidente muchas gracias senador lucero le cedo el uso de la palabra a la senadora nalídea nivera presidenta de la comisión de estudios legislativos segura gracias presidente tomo la votación nominal de las y los integrantes de la comisión de estudios legislativos segunda respecto de el presente dictamen senador jose herández bermúdez méndez senador herández a favor gracias senadora nancy guadalupe sánchez nancy sánchez arredondo a favor presidenta gracias senador saúl lópez sollano a favor senadora gracias senadora jesús rodríguez ramírez a favor senador senador jose ramón enrique serrera a favor querida senadora gracias senador damián cepeda vidales a favor senadora nancy 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 de la sierra a favor presidenta gracias senador miguel ángel mancera senadora claudia ruiz masien senadora maria 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 merced gonzález a favor senadora gracias senador jose antonio álvarez lima senador sergio pérez flores a favor presidenta gracias la de la voz ribera ribera lindia a favor falta alguna o algún compañero que esta comisión no haya emitido su voto muy bien con 11 votos a favor cero en contra y cero abstenciones se aprueba presidente gracias muchas gracias senadora presidenta antes de dar por lo que presidente senador salazar este oigan no pude emitir mi voto no se si pudiera ser si si por favor senador por favor senador lucero registre al senador solor pascual a a favor presidente gracias senador gracias gracias senador gracias a usted senador antes de clausurar los trabajos de comisiones unidas les cedo el uso de la palabra a la presidenta a la senadora Ana Lilian gracias senador solamente agradecer a las y los integrantes de la comisión de estudios legislativos segunda porque su disciplina su responsabilidad y su profesionalismo es ejemplar yo sí me siento muy orgullosa el trabajo que al interior realizan todos los grupos parlamentarios nunca es bueno decir son los mejores pero de todos la verdad siempre estudiando siempre en el debate y cuando hay posibilidades de construir como hoy lo hacemos con mucho gusto y con mucha hermandad esto es lo bonito del trabajo legislativo felicidades y gracias por siempre escucharnos senador presidente de la comisión de justicia muchas gracias senadora Annalia Rivera agradeciendo a todas y todos los senadores de ambas comisiones su participación agradeciendo al canal del congreso a las plataformas a los equipos técnicos la realización de esta sesión deseándoles muy buena tarde que tengan muy buena semana cuídense por favor y a seguir trabajando conmigo conmigo de la Comunidad y a seguir conmigo conmigo hasta la próxima